No, sabían una de las grandes cosas maravillosas que los sombreros en el libro de Lewis Carroll En el libro nunca, nunca, nunca se menciona al personaje del sombrerero loco Nunca se menciona al sombrerero, pero no estaba loco Alicia era la que creía que estaba loco por todo su disparate, que hacía y sus cosas y pensaba Por ejemplo, cuando se peleó con el tiempo, ¿se acuerdan cómo se peleó con el tiempo? Él estaba cantando en una escena con la señora, esta cabezona de la reina que era Una reina así, cabezona, cabezona No, más Una reina así como Y bueno, fue a cantar Y es la que gritaba, es la que gritaba de cabezona de ¡Córtense la cabeza! ¡Córtenle la cabeza! Y desde entonces, es tiempo Siempre hemos estado pelados con el tiempo Y ahora es tiempo Alicia se tomó más el rasquito Muchísimo más ¿Dónde creen que puede estar? ¿Dónde creen que puede estar? ¿Dónde creen que puede estar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.